Oh, 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 oh Oh, oh, oh Alguien me dijo que el destino es Es tu piel y mi piel Todo lo que está bien Siento como el corazón no puede más El placer vivirá como un huracán Que luce, que en la se ve Que afortunada soy Oh, 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 oh Por eso ya no por la alma Amor es presente Los vuestros de mañana Libera Amor es presente Los vuestros de mañana La vida no va a esperar Si me hagas el alcalde Que me hagas tantos manos Oh, 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 oh Por eso ya no por la alma Amor es presente Ya, 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 ya La vida no va a esperar La vida no va a esperar Si me hagas tantos manos Por eso ya no por la alma Por eso ya no por la alma Amor es presente Es tu piel y mi piel y mi piel y mi piel Amor es presente De ti y mi piel y mi piel y mi piel La vida no va a esperar Y no se va a dar Y no se va a pasar Por eso jamás Amor es presente Amor es presente En los dientes de mañana La vida no va a esperar Y no se va a dar Y no se va a dar Por eso jamás Amor es presente En los dientes de mañana Nosotros estamos hablando Pasan que ustedes ahí no lo escuchan Estoy como una loca Claro, claro Viene un momento muy groso Con una ganadora Tenemos Vamos a hacer una foto